Muchas gracias por seguir con nosotros, usted está viendo Buenos Días Frontera y en esta mañana me da mucho gusto poder saludar al doctor Esteban López que viene de Blue Cross y viene a platicarnos acerca de un tema bastante importante que tenemos que considerar, estoy hablando nada más y nada menos que del programa Asegura Tu Salud y por eso le saludo con mucho gusto. Doctor, bienvenido, gracias por estar conmigo. Muchas gracias a ti. Gracias a usted y bueno vamos a comenzar preguntándole en qué consiste este programa de Asegura Tu Salud, hay muchas dudas, muchas preguntas de nuestra gente que a veces no entienden muy bien en qué consiste y queremos que usted nos explique. Claro que sí, el programa Asegura Tu Salud es un programa sin fines comerciales para informar a los residentes de Texas acerca de la nueva ley del cuidado de salud a bajo precio. Este programa se está llevando a cabo porque hay mucha falta de información a los residentes tejanos, especialmente a las personas que hablan español acerca de la nueva ley. Muy bien, doctor, hablando en referencia a lo que viene diciendo el Obamacare, ¿qué relación hay entre el programa Asegura Tu Salud y el Obamacare? ¿Se relaciona o es algo totalmente distinto? Bueno, el programa Asegura Tu Salud o Be Cover Texas es un programa para informar a los residentes y educar a los residentes acerca de la nueva ley del cuidado de salud a bajo precio o el mentado Obamacare como se le conoce comúnmente. Pero esa ley pasó, la inscripción empieza el 1 de octubre y cada persona sin seguro médico la debe de tener el 1 de enero del 2014. Muy bien, doctor. Ahora me gustaría que nos explicara, porque yo quiero una forma sencilla de que nuestro público pueda relacionar cómo tiene que hacer este proceso. Sabemos que siempre cuando vamos a empezar a iniciar algo es un poco difícil, las confusiones pues empiezan a todo lo que da. Entonces, ¿de qué manera la gente puede relacionarlo y decir, bueno, tal vez si lo hago de esta manera es mucho más fácil para mí? Pues es importante conocer que el seguro médico es el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, para mantenernos saludables. Sacamos seguro para nuestros coches, para nuestras casas y es algo muy similar. El 1 de octubre con la inscripción va a haber un intercambio donde cada persona que no tiene seguro médico puede ir a recibir más información y poder comparar seguros y a ver cuál le conviene más a él y a su familia. Muy bien. Ahora, refiriéndonos a lo que viene siendo ese proceso donde lo tienen que hacer, ¿es mediante la página de internet? ¿Es mediante el número telefónico? ¿De qué manera pueden iniciar el proceso? Va a ser por página de internet. Va a haber personas que les puede ayudar para tratar de navegar el sistema, pero pueden recibir más información sobre el programa Asegura tu Salud o BeCover Texas. Pueden llamar al número 866-427-7492 para recibir más información acerca de la nueva ley del cuidado de salud a bajo precio y qué pasos deben de tomar para inscribirse el 1 de octubre. Esto es una muy buena noticia, ¿verdad? Es buenísima noticia, ya que los latinos somos el porcentaje más alto en el estado de Texas sin seguro médico. Así que recibir información y prepararse, lo que deben de hacer las personas para prepararse es saber sus ingresos familiares de la casa y saber las fechas límites, que es el 1 de enero del 2014, donde cada persona debe de tener seguro médico para estar asegurado de tener su seguro y no tener alguna multa. Algún problema. Sí, alguna multa. Alguna multa también, porque vienen multas en caso de que la gente no lo haga, ¿verdad? Exactamente. Porque, a fin de cuentas, es una ley y hay que, obviamente, respetarla y hacerla valer. Exacto. Ahora, refiriéndonos a esos puntos que mencionaba tan importantes que tenemos que considerar y tenemos que saber, me gustaría que nos dijera, básicamente, cuáles son los requisitos, porque ya nos decía de los ingresos, pero ¿hay algunos otros requisitos? Pues sí, o sea, las personas para inscribirse no deben de tener seguro médico, no les deben de estar ofreciendo seguro por medio de su trabajo, así que, si uno no tiene seguro médico, puede ir al intercambio para recibir ese seguro, deben de saber sus ingresos familiares, cada persona en la familia, para saber si califican en alguna ayuda del gobierno también. Muy bien, doctor, yo le agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, la verdad es que es información de gran ayuda para todo nuestro público, para toda nuestra gente, así que lo espero muy pronto, porque esto es algo que tenemos que estar mencionando, recordándole a la gente, que no lo dejen pasar, porque después pudieran haber multas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, le agradezco mucho, doctor Esteban, lo espero muy pronto. A usted en casa no le cambie, porque todavía hay mucho más de su programa. Buenos días, Juan Té.